Nunca más te esquecer, yo pensando en você Pensando en nunca más pensar en te esquecer Pues cuando penso en você, es cuando un año se realiza Verte, me parece muy bien Y a la cámara le está diciendo que gané Mire, escuchenme una cosa Acá estamos festejando con unos amigos Contándole la vida de los guerreros de la vida Ajá, yo pensé que estabas chumpeando de alguien Los guerreros de la vida, somos tres y fuerte Vamos arriba Y ustedes como se están portando? De la localidad, no me parece Están pegados como garrapatas, se portan bien Si, no salen de la esquina solo Y vos como te estás portando? Hola, que tal, como están? Les cuento que nosotros somos de Montevideo Somos nuevitos, acá no conocemos a nadie Y timidos aparte Somos tímidos, sí Te da maniqueiro panamá ¡Verdad! 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 Com el perfume das manhãs Com la chuva dos verones Com el desenho das maçãs Com você me sinto bien Estou pensando en você Pensando en nunca mais ¡Suscríbete al canal! 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 mezcla de hack también como ella como ella que quedó como hack para mí fue el poroto no hay vuelta o el shampoo puede ser también viste pero el shampoo tiene el tarro verde no 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 es peligrosísimo no eso no te va a aguantar que decía el doctor que padezco que padezco le dice padeces un monito más o menos es un pelo al lado del otro este hombre que haces vos caca de gallina te pasaste en todo el cuerpo de chico que hiciste nacen solo nacen solo qué horrible no te digo que a la hora de un botón de la camisa ya te está cortando la mitad de los de los pelos y vos dejaste de probar terrible el hombre no es evidente que la gente está pensando en el futuro cualquier apocalipsis ellos saben que van a tener cerveza por un año o vista hasta que encuentran un supermercado abierto no 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 mirá lo que es esto mirá 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 seguimos por acá que aparezcan los zombies tranquilos que se ponen a chupar con ustedes te digo no 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 donde uruguayana de uruguayana de ahí nomás disfrutando del encuentro mucho mucho y por qué para que todo empezó el clima todo bonito no muy bien muchas gracias